El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara ha insistido en la demanda de su partido al presidente regional para que se elabore un plan de rescate y se constituya una mesa para recuperación económica y social en Castilla-La Mancha. Así lo ha reclamado Alfonso Esteban este jueves, al tiempo que aseguraba que Miriano García Page tiene que escuchar a la sociedad. En estos momentos hay que trabajar todos juntos y en una mesa como la que propone el Grupo Popular en las puertas de Castilla-La Mancha se podrían analizar todas las medidas a poner en marcha. Ahora, Page está viviendo de su mayoría absoluta y creyendo que tiene el poder absoluto, de hecho lo tiene, pero esto le está alejando de la sociedad castellano-manchega. Hay un problema social y económico y ustedes lo conocen perfectamente. Todos tenemos personas en nuestro entorno que están sufriendo las consecuencias de esta situación y deben escuchar por qué algo tienen que aportarles los grupos políticos cómo se puede salir de esta crisis social, económica, sanitaria en la que nos encontramos.